Sabemos que hasta ahora Rapelo ha sido uno de los hombres más destacados del desafío de bots. En esta oportunidad el participante tendrá que enfrentarse en el bots de tierra. Y en el avance se pudo ver cuando este muestra un dedo dice que se lo tronchó, luego en la casa también se le ve un dedo como partido. Sabemos que pues dentro de la competencia los participantes tienen que usar todo su cuerpo para competir obviamente. Entonces no sabemos que le traerá esto a Rapelo, si es una lesión y vuelve y va o sabemos que le está afectado de la rodilla y cuando compite él trata de no apoyarla mucho. Pero sabemos que dentro de la competencia este tipo de cositas le pueden quitar en un futuro la posibilidad quizás de tener un mejor desempeño. Así que Rapelo está en riesgo porque sabemos que tiene una rodilla un poco lastimada. Ahorita también se está lastimando un dedo, no sabemos cuál sea el futuro de Rapelo. En redes sociales hay información de que supuestamente Escudero sería el encargado de sacarlo, pues quedarían amenazados los dos y Escudero sacaría a Rapelo. Aunque sorprendería porque Escudero ya diciendo tiempo que se quiere ir, entonces sería pues muy chimba que llegue y de ranada saque a uno de los participantes más destacados.